La LADA 221 es un número que se usa en la ciudad de Puebla, en México, para identificar las llamadas telefónicas de esa área. Recientemente, ha habido un aumento en las quejas sobre llamadas extrañas desde esta LADA en diferentes lugares del país. Se han detectado extorsiones y llamadas molestas que provienen de números con esta LADA. La LADA 221 fue creada para atender la creciente demanda de líneas telefónicas en la ciudad de Puebla, ya que la LADA 222 estaba a punto de saturarse. Ambas Ladas, la 221 y la 222, se utilizan para la misma región, que incluye lugares como Cholula, Chipilo y otras localidades cercanas. En caso de recibir llamadas de extorsión o de números desconocidos con la LADA 221, es importante mantener la calma y no proporcionar información personal. Lo mejor es colgar inmediatamente y reportar la llamada a las autoridades, como la policía o la unidad de delitos cibernéticos, para que puedan investigar el caso. Es crucial proteger nuestra información personal y ser cautelosos con las llamadas de números desconocidos. Siempre es recomendable informar a familiares o amigos sobre la situación para estar alerta ante posibles llamadas sospechosas. Sobrechosas.